Muy buenas a todos, soy SerolSan y bienvenidos a Pokémon Mundo Misterioso Y acabamos de venir del Cañón Echo en el capítulo anterior Uy, del Cañón Echo, uy, ¿por qué he dicho eso? Si eso es de Colosseum Del Cañón... ¡Aaaaaaah! Del Gran Cañón ¿Qué tal, Sergio? Tenemos que darlo todo De hecho, uy, ¿por qué he dicho Cañón Echo, tío? De hecho, tengo que preguntarte algo ¿Recuerdas lo que dijo Chatu ayer? ¿Te preocupa? No ¿Qué? ¿No te preocupa? Sergio, no tiene gracia Vamos a ver Que no me preocupa ¿Qué quieres que yo le haga? No, 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 no es gracia O sea, es que me la suda Puede que venga el fin del mundo Que me la suda Y parece que estás muy relacionado con que tú ya te has convertido en Pokémon, Sergio Que me la suda Ya veo, pensando lo mejor, seguro que te preocupa tanto o más que a mí, Sergio Que me la suda Tú estás en medio de todo Lo siento, Sergio, tengo la boca muy grande Eso es por lo que hicimos anoche Chatu te dijo que si no hacemos algo vendría al fin del mundo Yo quiero ayudar Pero no acabo de entenderlo Dime, eso es del equilibrio ¿Qué es exactamente? ¿Tú sabes qué es el equilibrio y la armonía? Claro, hombre ¿En serio? ¿De verdad sabes? El equilibrio y la armonía Pues que está todo así Es una piña Es una piña Y está en el espacio ¿En el espacio? ¿En plan con las estrellitas, la luna y toda la pesca? Puf, ahora lo entiendo menos todavía ¿Y en qué parte del espacio exterior está? Pues en el centro ¿Qué? ¿Tendremos que ir hasta el centro del espacio? ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? Echándole valor Echándole valor Si con eso fuese suficiente No estaríamos aquí hablando Así que tampoco sabes nada, Sergio Me ha pillado No tengo ni idea de qué va a eso del equilibrio La armonía o como se diga Honestamente, no sé qué hacer Supongo que tendremos que hacer simplemente lo que podamos Despacito y con buena letra Vale, pues venga ¿Tenemos algo por aquí? No No ha venido ni Pelipper Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿De qué están hablando esos? Sí, me sorprende mucho Siempre pensé que solo se trataba de una leyenda ¿Será verdad? No me lo puedo creer Eh, ¿qué pasa? ¿Habéis oído hablar de la leyenda de Nine Tiles? ¿Conocéis esa vieja historia? ¿Cómo? ¿La leyenda de Nine Tiles? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No la conocéis? Bueno, no es más que un antiguo cuento de hadas Sobre la maldición que cae sobre quien no sabe agarrar una de las colas de Nine Tiles Todo el mundo pensaba, hasta ahora, que no era más que una leyenda Pero últimamente se ha empezado a rumorear que quizás algo así ocurriese de verdad Bueno, no es más que un rumor Yo que a ustedes no le daría mucha credibilidad a esta historia Personalmente, no creo que un rumor es de ese tipo Si queréis saber más sobre la leyenda de Nine Tiles Deberíais saber al Pokémon que se llama Whiskas El conocido... Eh, él conoce bien esa historia Whiskas está, bueno, en su estanque Deberíais ir a verlo, a ver si os interesa saber más O sea, que tenemos que ir a ver a Whiskas Pues Whiskas está por aquí ¡Jo, jo, jo, jo! Con que a la vieja leyenda, eh Decidme, ¿queréis escuchar la leyenda de Nine Tiles? Pues sí, bueno, no queda otra ¡Jo, jo! Bien, prestad atención Érase una vez un Pokémon llamado Nine Tiles Nine Tiles tenía muchas colas Las cuales otorgaban enormes poderes psíquicos Por esto debería ser Nine Tiles psíquico, ¿sabes? Pero no lo es Y se decía que Si alguna vez era tan nece... Si alguien era tan necio Como para tocar una de esas colas Le caería una maldición de mil años Pero no... Pero hubo alguien tan insensato Que se atrevió a agarrar una de esas Fue un ser humano ¿Un ser humano? Sí, un ser humano Como era de esperar Nine Tiles lanzó sobre aquel ser humano Una maldición de mil años Sin embargo Justo cuando Nine Tiles lanzó su maldición Un Pokémon llamado Gardevoir se interpuso Sacrificándose para que la maldición cayese sobre ella ¿Por qué? ¿Por qué decidió Gardevoir sacrificarse Y recibiría la maldición del humano? Para Gardevoir Aquel ser humano y ella eran inseparables Estén fuertes vínculos entre humanos y Pokémon Muy bien ¿Pero no hay también humanos buenos y malos? Exacto Apiedándose de Gardevoir Nine Tiles le preguntó lo siguiente a aquel ser humano ¿Desea salvar a Gardevoir? Pero como respuesta a aquel ser cruel Huyó, abandonando su suerte a Gardevoir Nine Tiles se llevó una decepción enorme Pero vaticinó lo siguiente ¿Ese humano volverá a nacer algún día convertido en Pokémon? ¡Guau! ¿Qué? ¿Un humano convertido en Pokémon? Y cuando el humano se convierta en Pokémon El equilibrio del mundo se tambaleará Y así es como termina la leyenda ¿Qué? ¿Os ha parecido interesante? ¡Ajá! Así que os ha parecido tan interesante que os habéis quedado sin palabras ¡Jojojo! No hay necesidad de ponerse esas caras tan serias En verdad es que según algunos rumores puede que la leyenda sea cierta Pero es solo una vieja leyenda, nada más Si queréis oír la leyenda de nuevo venís a verme ¡Jojojojo! Este no hablaba, ¿no? No hablaba más por aquí No ¡Papapapapam! Vamos a ver las misiones que tenemos en el tablón de anuncios Arboleda chica, a ver qué tenemos por aquí 200 Elixir más Gomi blanca Gomi gris Y 400 Nada, no voy a coger ninguna Aunque bueno, la de la arboleda chica sí Porque 200 por ir a la arboleda chica nada más Sí que me puede venir bien Y además rango D Oye, está bien Mejor que L Que solo dan 5 Con el D me parece que dan 10 O sea que está bien Está bastante bien Escucha, Sergio Quiero dejarlo por hoy Ya no puedo más Pero si no hemos hecho nada Maldito Squirtle Lo siento Siento haber querido volver a casa antes de terminar nuestra misión Pero es demasiado Supongo que será por esa historia que he oído Ja, ja, ja Creo que por hoy ya llega Es hora de descansar un poco Nos vemos mañana ¿Qué te pasa? Sergio, perdóname Por un momento dudé de ti, Sergio Pero no volverá a ocurrir Pondría la mano en el fuego por ti, Sergio Porque somos un equipo Los mejores del mundo Si no os une mucho más que una simple amistad Bueno, Sergio Mañana será otro día Adiós Señor Escuero Y tenemos sueño De nuevo Otra vez esta especie de sueño Apenas veo su silueta ¿Quién será? Oh, está hablando Pero aún no oigo bien lo que dice Es mejor que antes Pero quizás pueda hablar con él Hola, háblame Te escucho Dime ¿Quién eres? Yo soy Gardevoir ¿Gardevoir? ¡Qué alegría! Por fin nos encontramos ¿Cómo? ¿Que por fin nos encontramos? ¿Es que ya sabías de mí? ¿El qué? Yo soy tu... Espera Quédate un poco más Quiero descubrir la verdad No se fue A la mañana siguiente He hablado con Gardevoir Qué sueño más raro Era el sueño de siempre Aunque estaba un poco más claro Creo que por fin sé quién era ese Pokémon Eso es Gardevoir Era Gardevoir Allá Whisker dijo algo Sí Un ser humano Como era de esperar La, la, la Sin embargo Lo de antes Lo mismo de antes Eh... Que sí Venga Para Gardevoir Hay que ser humano En las separables Bla, bla, bla Quizá Quizá fuera yo Quien acompañaba a Gardevoir Quizá fuera yo Quien abandonó a Gardevoir Cuando le cayó la maldición Quizá eso Por eso me convertiré en un Pokémon Se va descubriendo la cosa Buenos días, Sergio ¿Qué? No tienes buen aspecto ¿Qué te ocurre? Bueno, no te preocupes Hay que esforzarse al máximo Oh, sí Cuando venía hacia aquí Me pareció que sucedía algo en la plaza Me pregunto qué habrá sucedido Pues vamos a la plaza Uh, no hay nadie Nadie en su puesto de trabajo ¡Gandules! 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 Todos gandules ¿Eh? Oye, hay un ambiente Raro en la ciudad A lo mejor ha pasado algo Sergio, vamos a mirar Mira ¿Por qué se han juntado Todo el mundo ahí? Eh, ¿qué ocurre? Esto es fantástico No me lo creo La historia era cierta ¿De qué hablas? La leyenda de Nine Tiles Nunca he creído en esos rumores Así que pueden imaginar Mi sorpresa al conocer la verdad Sergio, Squirtle Oh, hola, Carterpy ¿Hasta tú has venido? Sí Silencio Hay alguien hablando Dejarme oír ¿Qué? ¿Quién está hablando? Eh, es Gengar Gengar Así que fui a la cima Del monte Oráculo Y allí fue donde lo vi todo Fue alucinante Como alucinante Había un Pokémon Que había ido A pedir consejo a Satu Y ese Pokémon Bueno, parece un Pokémon normal Pero escuchad Resulta que es un ser humano ¿Cómo? La leyenda es cierta Un ser humano Se transformó en Pokémon Y os cuento más Satu también dijo Que su transformación En un Pokémon Estaba muy relacionada Con la alteración Del equilibrio del mundo Un segundo Un segundo Es justo como la leyenda De Nine Tiles Pues, pues, esperad Esperad Hay más Todo está al tanto De los numerosos Desastres naturales ¿No? Según Satu Todos estos desastres Están causados Por la alteración Del equilibrio del mundo Y si no se restaura Este equilibrio pronto Llegará el fin del mundo Eso es lo que dijo Satu Ojeje ¿Cómo? Nuestro mundo ¿Qué va a llegar al fin del mundo? ¿Qué vamos a hacer? Ese Gengar Está engañando a todo el mundo No pasa nada No hay que perder la calma Creo que hay una cosa Que podemos hacer Para aclarar esto We, we, we ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Bueno De hecho es muy fácil El equilibrio del mundo Se ha alterado Porque un ser humano Se ha convertido en Pokémon Entonces si ese ser humano Se fuese Todo volvería a la normalidad ¿Me seguís? Es verdad Pensándolo detenidamente Quizás tenga razón We, we, we Y además ese Gardevoir Es el cobarde Que abandonó a Gardevoir ¿No? Es humano Es el cobarde Que abandonó No creo que ese ser humano Puede aquejarse de nada Si nos deshacemos De su molestia presencia Entre nosotros ¿No es así? Sergio ¿Qué? ¿Qué? No, no puede ser Usted Usted es ese ser humano Eso es verdad ¿Eh? ¿Eh? En realidad Podemos explicarlo No te preguntamos a ti Le preguntamos a Sergio Eh, Sergio ¿Qué tienes que decir? ¿Eres de verdad El humano de la leyenda? Punto suspensivo Sergio Sergio We, je, je Parece que no tienes nada Que decir en tu defensa Sergio Así están las cosas Compañeros Pokémon Liberemos No Libremos De Sergio Y recuperemos la paz We, 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 we ¿Cómo? Quieto todo el mundo ¿Qué ocurre? ¿Qué vais a hacer? Sergio Perdóname We Eh, ¿qué? Ah Sergio Corre Le, está bien empleado We, je, je, je Maldito Gengar Uf, uf, uf Vale sorpresa, ¿no? Jamás hubiera pensado Que nos atacarían de esa forma Pero en fin Sergio ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste Que todo era No era culpa tuya? ¿Por qué no le dijiste Que eras El ser humano de la leyenda? Escucha, Quirtel He tenido un sueño De Gardevoir Me cansa todo esto ¿Cansancia? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo? ¿Quieres decir que no te mereces Estar en un equipo de rescate? ¿Cuál es el problema? ¿A qué viene eso? Se me hace raro Que digas eso, Sergio ¿Qué te sucede? ¿Cómo dices? ¿Has tenido un sueño? ¿Gardevoir salía en él? Y por eso piensas Que quizás Seas ese ser humano Después de todo Así que es eso Eso sucede Escucha, Sergio Eso no quiere decir Que tú fueses así Cuando eras un ser humano ¿No te parece? Así que no sabes Qué ha sucedido Yo Tú sabes que yo creo en ti, Sergio ¿Verdad? Pues eso Y vienen los fuertes ¡Oh! Después de todo Lo que pasó en la plaza Pokémon Hemos tenido una asamblea Hemos discutido Sobre cómo podemos salvar el mundo Y nos hemos puesto de acuerdo En al menos algo Debemos deshacernos de ti ¿Qué habéis dicho? Yo tampoco quería creerlo Esperabas que las cosas No lleganse tan lejos Es una desgracia No queda más remedio Lucharemos Si nos obligas a hacerlo Uh, que nos pegan esto Y nos destrozan Tienes de tiempo Esta mañana al amanecer ¿Qué? Recoge tus cosas Y lárgate Desde mañana Todos los equipos te buscarán Te atacarán sin dudarlo Y no solo a ti Cualquiera que vaya con Sergio También será un enemigo Tus perseguidores Nos mostrarán compasión Igual que nosotros También te perseguiremos Sin descanso Huye mientras puedas Huye Y procura sobrevivir Ojalá descubras Cómo salir de esto Antes de que alguno de nosotros Te encuentre Alocazón La próxima vez No tendremos piedras contigo Adiós Uh, que como esto nos pegue Y nos zurran bien zurrado Sergio A su manera El equipo de Alcazón También cree en tu inocencia ¿Cuántas veces Te lo tendré que repetir? Jamás dudaré de ti Pase lo que pase Tengo ofendido Sergio No tendré miedo Aunque nos ataquen Otros tipos ¿A qué viene esta falta De confianza Sergio? Sergio Caterpie Sergio Hizo una promesa ¿Recuerdas? Que cuando construiríamos Una base aquí mismo Que me uniría tu equipo Cuando creciese lo suficiente Sergio No te rindas Guau Molas mazo Sergio Molas mazo Yo también creo en ti Así que ¿Qué me dices? Vale No me retiré No pienso rendirme Así me gusta Así se habla Ese es el espíritu Por fin vuelves a hablar Como Sergio Me alegro Tenemos que irnos cuanto antes Pero volveremos Que no te quepa duda Averiguaremos la verdad Bueno 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 Pues venga A la mañana siguiente Aquí viene Squirtle Buena Sergio Es temprano Pero sabía que ya te habrías levantado ¿Nos ponemos en mancha? No Aún no No pasa nada Me esperaré aquí Avísame cuando quieras partir Vale Baja a la plaza Ten cuidado entonces Allí hay otros Pokémon Como es temprano Creo que todos estarán dormidos Pero ten cuidado No los despiertes No pasa nada Le hacemos unas asco A cada uno Y ala A despertarse Todo el mundo A despertarse Hijos de puta Venga vamos a Quitarnos las cosas por aquí Lo vamos a hacer esto rápido Vamos a dejarnos La cinta de oro Lo puedo vender ahora Espérate Vamos a dejar eso así Voy a vender la cinta de oro Eh Vender ¿Qué quieres vender? La cinta de oro Que me dan 2000 pavos Eh Si Vale Y venga Si Joder Ya que estás dormido Me podrías haber dado algo más de dinero Venga vamos a dejar aquí el depositar Uy tengo casi Bueno tengo más dinero en el bolsillo que en el banco Vale perfecto Pues ala Una vez que ya tenemos todo esto Vamos a ponernos en marcha ¿Qué? ¿Podemos irnos ya? Ah Tengo que hablar con él Mierda Eh ¿Todo listo? Si ya Si Creo que ya está todo listo Desde ahora Vivimos como fugitivos No va a ser nada fácil No quiero mezclar en esto Al resto del equipo Mejor no decimos nada Y nos vamos sin más ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿No? Tenemos que huir De los que pretendan darnos alcance Si Tenemos que huir Justo como dijo Ojalá Kazan Bueno otra vez van a ponerse a recordar Pero si es que nos lo acaba de contar ahora mismo O sea nos acordamos de todo esto Eso es ¿Quién soy yo de verdad? Hasta que no lo descubra No podré dejar de huir Aunque eso signifique ir hasta el fin del mundo De acuerdo Vamos Sergio Caterpie, Metapod Y hasta Jumpluf Uf Llegamos a tiempo Menos mal Queremos despedirnos Sergio Yo también El Diglett Que tengan buenos días Soy yo Diglett Y el Ductrio también está por ahí ¿No? También quería desearle suerte 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 Sois Flav, flav, flav También Pelipper Ductrio no sale Que agarrao Clonk Pi, 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 pi Es una carta ¿La lees? Sergio se puso a leer la carta Cuídate mucho No es un adiós Es un hasta luego Hasta el día En el que pueda llevarte correo de nuevo Estaré esperando El cartero errante Pelipper Hasta Pelipper Gracias a todos El resto de los Pokémon Empezarán a despertarse De un momento a otro Deben irse ya Rápido Es cierto Venga, vámonos ya Hasta la vista Estaremos esperando Que volváis De acuerdo Gracias Volveremos Podéis estar seguros Hasta entonces Portaos bien Y así comenzó La odisea de Sergio La dura y hostil vida De los fugitivos Cruzando montañas prohibidas Cuidado Esas grietas Son muy profundas Y atravesando Campos de fuego Esta zona También ha sido Asolada Por los desastres naturales Los fuegos Aún no están controlados Pues lanzale un hidrobomba Pero a pesar de todo El equipo de Sergio Mantuvo la cabeza alta Sin pausa Sin descanso Continuaron su camino Bueno La mina Lapislazuli Lapislazuli Guau Ha sido un viaje muy largo Mientras estábamos de camino Me puso a pensar Hay tantos sitios Que están siendo castigados Por los desastres naturales Apuesto a que muchos Pokémon Que necesitan ayuda Me gustaría mucho Volver a nuestra tarea de rescate Perdona Sé que no debería quejarme Debemos seguir y punto Bueno Aunque este capítulo Se me quede un poquito Largo Voy a hacer la mina Lapislazuli Porque No he hecho ningún Territorio todavía en esto O sea Que para que no se quede así Muy Muy sosino el capítulo Que la verdad es que la historia Está guay Pero bueno Voy a seguir Creo que se fueron por aquí No pueden escapar No de todos nosotros Debemos acabar con Sergio Rápido Va Ya nos están dando alcance Sergio Debemos darnos prisa Venimos muy lentos Bueno Vamos a la mina Lapislazuli Lo voy a hacer Estas son unos cuantos nivelitos Que vamos a ver si los hago rápido Y así hago un territorio Es que si no Sin territorio y eso Pues hombre No se queda soso Porque la verdad es que la historia Pues está muy chula O sea Ya nos hemos enterado de todo Lo que está pasando Todas estas cosas y tal Pero claro Yo que sé Mola hacer un territorio ¿No? Así que vamos a hacerlo Y aunque se nos quede de 30 minutos el capítulo Pues No es tanto Eh El linkada me lo había saltado ¿Vale? Se lo carga él Parabam Parabam Pam 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 Y las escaleritas están por aquí Realmente cuanto más rápido Hagamos las escaleritas Pues mejor Mira Aquí Como está Está buena Pues venga Tú cárgate al Zubat ¿Vale? De un golpe Perfecto Y seguimos Mina Lapislazuli Nivel menos 4 Pues cárgate tú al linkada también Vaya hombre No se lo carga La verdad es que son bastante diluchos O sea No No tiene nivel Por ejemplo La mina es lapislazuli Es bastante Es bastante fácil Comparada con Hostia mira Las escaleras no están saliendo más rápido Es bastante fácil Comparado con los últimos niveles Como el gran cañón O O el monte trueno Que son niveles bastante difíciles Este sí que está más o menos Eh Facilitos O sea No nos quitan mucha vida Eh No sé Tampoco nos dan mucha experiencia Que es lo malo Pero bueno No es difícil Venga Ascuas para ti Los ilubis Sí son un poco más chunguillos Esperamos que con los ninca Darluzubas y eso No tenemos problema ninguno Vale Pues venga Está aquí esto Seguimos Nivel menos 6 Elixir más 62 Mira Ahí están las escaleras Un MT Ladrón Las escaleras Hemos dicho Que están por aquí Venga Atácale con burbuja No hagas lo de antes Pues nada No lo hace Venga Ahí O con pistola de agua No tiene por qué ser burbuja Vale La escalera Hemos dicho Que están aquí Mira el lapislazuli Nivel menos 7 Y está aquí Esto Y mira Tenemos 3 moneditas Venga Eso para ti Y eso Y eso para ti Perfecto Pues monedita para mí Monedita para mí Y monedita para mí El Illumi se va a despertar Así que Pistola de agua Y arañazo Y vámonos por aquí Mira Están aquí las escaleras Nos están saliendo muy muy rápidas Nos están saliendo muy rápidas Así de gusto Oye Semilla bomba Y dinerito Dinerito fresquito Y las escaleras aquí Bueno realmente Las minas lapislazuli Son territorios pequeños O sea Como veis Tienen 3 o 4 salas Nada más Y Algunas son bastante grandes Oh Mierda Muere Vale Que no me fiaba ni un pelo Cuidado con esto Que aquí ya si Está siendo un poquito Más difícil A ver Aquí Y ascuas No Mierda No me ataques Menos mal Vale Menos mal 150 nos dan los bacon Que bien Vamos a recuperarnos Un poquito de vida Y viene un bacon Fuera Bueno espérate Que este Como nos da tanta experiencia Me viene bien Cargármelo Así Perfecto Y aquí viene otro Joder Pero es que falla mucho Tío Vale Menos mal que le ha bajado La velocidad Otra vez Lo justo para cargármelo Joder Pero por qué falla tanto Tío Venga Aquí viene otro Me cago en todos los bacon Tío Viene un montonazo Venga Ahora sí Y burbuja Siempre falla alguno Tío Vale Ahí Pues hemos ganado aquí Unos cuantos puntos de experiencia Así a lo tonto Tío Hostia Nos hemos cargado Han sido 3 o 4 No sé Pero vamos 150 cada uno Un montón Un montonazo Vale Por aquí no tenemos salida Y aquí sí Un Golbat Al Golbat le van a dar Pam Param Param Pam 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 Venga Arañazo para ti Placaje para ti 150 puntitos más Un montón de dinerito Y escalera Sí que está perfecto Está Más que perfecto Y otro Aquí otro bacon Y más escalera Joder tío Firmaría que todos Los capítulos Fuesen así tío Que se nos está dando Súper bien La mina Lapislazulí No sé por qué Tengo la manía De llamarlo Lapislazulí O sea Es Lapislazulí Pero no sé Tío Se me Es lo típico Que se te queda Y no sé Lo llamo así 114 No es muy bueno O sea Los bacon Mueren más rápido Y Y dan más experiencia Venga Fuera Pásate la confusión Ahí está Pam Y las escaleras aquí Espérate Vamos a coger esto Semilla bomba Podrían dar uno a revivir Y ya está Ya hemos terminado esto Guau Por fin atravesamos esa cueva ¿Dónde están los Pokémon Que nos perseguían? Eh Mira Ahí están Allí Agarran a Sergio Ay ay Vienen a correr Corred Corred Nos mováis Que no escapen Que listo Creo que diciendo eso Vamos a quedarnos aquí esperando Uf Eh mira El monte ¿Cómo se llamaba? El monte llama No lo sé Es una montaña de fuego Mira Toda esa lava que rebosa del cráter ¿Seremos capaces de pasar por ahí? Yo sí Soy de tipo fuego Pero no están dando alcance ¿Qué hacemos Sergio? Mira Allí están Que no escapen No tenemos alternativa Vamos Sergio Además tú eres de tipo agua Tampoco vas a tener mucho problema El monte Isnio Van hacia el monte Isnio Qué locura Ese monte es un infierno El lava Nadie ha podido llegar tan lejos hasta ahora Yo no quiero ir allí No nos queda más remedio Solo los mejores podrán darle caza Vamos Ya se sabe quiénes son los mejores ¿No? El equipo ACT Bueno Se ha guardado la partida Y lo vamos a ir dejando Eh Bueno Eh Antes de continuar aquí Como acabamos de guardar la partida Lo vamos dejando Eh Justo aquí Y así ya Terminamos Así que bueno chicos Pues con la pantalla en negro Lo terminamos este capítulo Que la verdad es que ha sido muy interesante Sobre todo por la historia O sea Hemos hecho un territorio nada más Que es la mina del lápiz lazuli Pero Eh La historia que nos han contado Lo de Gardevoir La historia de Nine Tikes El maldito Gengar y todo O sea La verdad es que ha sido un capítulo bastante interesante Como dije ya hace dos o tres capítulos Cuando se empieza a poner interesante todo esto Y mola un huevo Mola un huevo Mola un huevo ya la historia y todo Así que bueno chicos Espero que a vosotros también os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo con más ¡Hasta luego!